Lo que me transmitió esta motito al ser mi primer, llega el día que esta motito se va Llega el momento y bueno, seguramente se van a venir cosas mejores ¿Cómo están gente? Bienvenido una vez más a un videíto de Mike Motolog Bueno, les presento a Merengue, esta es una Guerrero Trip 110 del año 2014 El cual bueno, ha sido mi primer moto en donde bueno, he compartido muchísimos viajes He conocido personas increíbles por supuesto arriba de esta querida moto Con ella fui a Altagracia, fui a Carlos Paz, fui a lo que es Copina también, Camino del Cuadrado Ves Peñaderos y llegué hasta Río Tercero No han sido muchos lugares lejos, te decimos, pero lo que me transmitió esta motito al ser mi primer moto Y después tener la Chapulina, la FZ16 es inolvidable Bueno, este pequeño video va a ser para tener, como quien dice, un homenaje, un recuerdo De mi querida moto, mi primer moto La Guerrero Trip G110 Una muy buena moto Bueno, llega el día que esta motito se va Llego el momento Y bueno, seguramente se van a venir cosas mejores Y bueno, para vos Merengue, muchísimas gracias por todos los kilómetros recorridos juntos Todas las vivencias, lugares, conocidos, las personas que conocimos a bordo De vos, muchísimas gracias Se nos va mi loca Después de 6 años juntos, 7 Después de 20.900 kilómetros que tiene la moto Se nos va la moto, tiene más por supuesto Con mucha violencia de día 80 Y bueno, es que se mueve para todos lados Y bueno, es que se mueve para todos lados El último viajecito de la Merengue El último viajecito de la Merengue Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!